Y Libra, dije que eran dos muy espontáneos y dos que les cuesta un montón. A Libra le cuesta un montón, porque empieza a pensar. Y si yo contesto esto, y si el otro piensa, y si él me dijo, y si no me dijo, y si me dije... Y se agota en posibilidades. Papá Francisco dice que no nos debemos cansar de hacer el bien en las pequeñas cosas. Y eso Libra va más allá de hacer el bien a otros, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien no está reñido con la espontaneidad, no hace falta tanta preparación. Te pongo como ejercicio Libra que te sintonices en YouTube con esos cantantes nuevos que normalmente te dicen... En dos minutos se me ocurrió el tema, la canción y fue un exitazo. Ser espontáneo. Puede ser también acallar tus pasiones y tener mayor tranquilidad. Así que, amado Libra, como dice papá Francisco, no se cansen de hacer el bien en las cosas pequeñas. No te canses de hacer bien las cosas pequeñas. En el pequeño detalle también puede haber mucha espontaneidad. Relájate y disfruta.